El tiempo que vivimos ahora es muy diferente que antes. Las felicidades de ahora son muy aburridas, siempre tocando su teléfono. Por favor déjame, no quiero bailar, no más quiero jugar mi Candy Crush. Perdimos mucho tiempo cada día, ya no pensamos a su mismo. En lugar, perdimos mucho tiempo viviendo vida de otras personas. Por favor, lleve poquito tiempo por su mismo. Toma clase que va a afectar a su mismo, a su mente, a su futuro, a su vida por la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!